Creo que ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. Pise obtener un buen resultado en el diálogo con Gerald Viquet por la custodia de sus dos hijos, con quienes podrá irse a vivir a Miami, al parecer los problemas no dejan de perseguir a Shakira. Recientemente, la colombiana ha sido captada hundida en llanto mientras se encontraba en Barcelona. La cantante habría recibido una llamada previamente, la cual hizo que se quebrara al instante de colgar. ¿Qué ocurrió? Resulta que en redes sociales circulan unas imágenes donde Shakira mostró su lado más sensible, al verla entre lágrimas, mientras se encontraba paseando en compañía de unas amigas. De acuerdo a las fotografías que fueron otorgadas por un testigo del momento, la colombiana habría recibido una llamada y al colgar se privó en llanto. Estaba con dos amigas y estaba mal, tenía mala cara y desde que ha llegado estaban hablando por teléfono en inglés. De la hora y media que habrá estado, pues sí, una hora hablando por teléfono. Nos hemos querido acercar porque ella estaba discutiendo con las amigas. Por su parte, la periodista Laura Fá explicó que el día anterior se había presentado al nuevo proyecto de Gerald Viquet y fue la primera vez que fue con Clara Chía, ya como pareja. A pesar de que tienen todo claro, el desamor se vive como se vive. De acuerdo a la prensa española, Shakira la estaría pasando mal luego de ver a su expareja Gerald Viquet en compañía de su nueva novia Clara Chía Martí, pues no podría creer la naturalidad con la que se muestra con la joven de 23 años. Lo cierto es que Shakira ha tenido que afrontar varias cosas a nivel personal, pues no solo ha sido su separación, sino que su padre ha tenido fuertes problemas de salud. Por ejemplo, hace unos meses tuvo un derrame cerebral por el que fue internado, pero hace unos pocos días ya fue dado de alta. Por otro lado, la semana pasada, tras seis meses de discusiones en la corte, el futbolista le cedió la custodia y esto dio fin al tormentoso capítulo de peleas en los juzgados. Por otra parte, el medio de comunicación Semana aseguró que Shakira estaría enfrentando una reacción sorpresiva de sus hijos, quienes supuestamente no se mostraron animados por irse de Barcelona y se lo habrían hecho saber a su mamá. Pero bueno, en otros temas te chismeo en exclusiva todo sobre el apasionado reencuentro de Gabriel Soto e Irina Baeva. Aquí te comparto todos los detalles. ¡Gracias!